en el día de hoy estaremos viendo pues de que ginebra estará confirmando de que sus secuaces tenía toda la razón ya que precisamente estaremos viendo pues de que la misma estará confirmando de que mauro si la traicionó o tenía planes de traicionarla y esto pues por el simple hecho de que ella estará llegando en ese preciso momento pues donde mauro estará a punto de acabar con el amor de su vida y resulta que ésta pues lo estará cuestionando y como ustedes sabrán pues mauro estará sufriendo las consecuencias y en exclusiva estaremos viendo de que ginebra estará secuestrando a su propia madre y torturándola ésta no tendrá ningún tipo de compasión resulta que la señora elvira le estará pidiendo de todo corazón a su hija de que le perdone la vida pero como ustedes saben de que ginebra es una mujer totalmente enferma pues ésta no tendrá ningún tipo de compasión a pesar de que esa señora es su madre y como ustedes sabrán también estará tentando en contra de su vida y en exclusiva estaremos viendo de que paz estará en el día de hoy totalmente atemorizada ya que su hermana pues estuvo a punto de perder la vida